Hola que tal, muy buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos a lo que es nuestra clase del día de hoy, dando inicio a lo que es la dinámica que hace un momento nos acaba de mencionar, lo que fue la maestra Tere Cruz, entonces sumamente atentas y atentos a lo que es la información e instrucciones que nos va a estar dando aquí la administración del grupo de arte diseño en Alambresmo TC, vamos a esperar algunos segundos mientras se van conectando nuestras compañeras y compañeros a lo que es la transmisión del día de hoy, lunes 25 de septiembre 2023, es correcto, entonces denme unos segunditos mientras se van agregando a lo que es la transmisión en vivo para iniciar con la clase del día de hoy, entonces hace un momento nos acaba de decir la maestra Tere Cruz, que bueno, que nos pongamos las pilas por allá, estar haciendo lo que son las tareas que se van a estar dando en los siguientes tutoriales en estos días, ¿verdad? Consecutivamente vamos a tener tutoriales desde el día de hoy, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, vamos a estar ahí atentos a lo que nos van a estar mencionando o diciendo la administración del grupo de arte diseño en Alambresmo TC. Para los que nos van a estar viendo por acá en lo que es el canal de YouTube, nos encuentran en la plataforma de Facebook, en el grupo de arte diseño en Alambresmo TC, donde podemos estar mandando solicitud para ser miembros. Es totalmente gratuito y por acá dan totalmente tutoriales en vivo gratuitamente que quedan aquí grabados dentro del grupo de arte diseño en Alambresmo TC. Y por acá vamos a ingresar a lo que es la transmisión en vivo. Muy bien. Y les voy leyendo. ¿Qué tal, maestra Nigamboa? Un gusto. Anita Carvajal, señor Wimber Suárez, un gusto que esté aquí con nosotros. Me llama E. Hola, muy buenas tardes. Leticia González Delgado. Pues bueno, les platico. Vamos a estar trabajando el día de hoy. Es algo sencillo porque estamos tratando de elaborar lo que es un proyecto en el cual ustedes tengan los materiales necesarios. Esto quiere decir, como lo que son cristalitos, el alambre, pues que es sumamente necesario para la ejecución de estos proyectos porque estamos armando piezas en Alambresmo. Entonces un 90% siempre es alambre. Entonces totalmente tenemos que tener alambre a la mano para poder estar haciendo estas tareas. ¿Ok? Y muy importante, este, usar siempre para lo que es la dinámica que vamos a estar compartiendo, ¿verdad? Para las que vayan a estar elaborando sus tareas siempre estar usando lo que es la marca Designs. ¿Ok? Muy importante, este, por respeto a lo que es la marca porque es quien está por ahí brindando, pues, este, esta oportunidad, ¿verdad? De estar, este, compartiendo con ustedes esta dinámica. Entonces muy atentas a lo que nos van a estar diciendo por acá en el grupo. Muy buenas tardes, Norma. Un gusto. Gloria Ramírez, este, Norma Castellanos, Alejandra Marenco, Janet Arrasola, Leticia González y creo que ya, ¿verdad? Terminé. Perfecto. Ya me cansé un poquito de estar hablando corrido, ¿verdad? Tere, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Amar y lo esperen. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Pues bueno, les platico. El día de hoy vamos a estar utilizando lo que son los alambres calibre 18, 20, 28 y 26, ¿verdad? Entonces, para que nos pongamos, pues, manos a la obra. ¿Ok? También vamos a ocupar lo que son cristalitos de 3 milímetros que estos los conseguí con la maestra Tere Cruz, al igual que todos los alambres que es proveedora confiable totalmente aquí en la República Mexicana. Ya la mayoría conocemos la calidad de persona que es la maestra Tere Cruz y la calidad con la que nos atiende a cada uno de nosotros. También por allá encontramos lo que son los sets de alambres, de pinzas, perdón. Este set totalmente nuevo. Creo que llevan por nombre Terra, algo así. Si no mal recuerdo, déjenme checarlo. A darles perfectamente el dato. Y sí, se llaman set de pinzas Terra Profesional, que es un set grande donde vienen lo que son 7 pinzas, en la cual podemos encontrar lo que es la pinza mandril 6 en 1 y todas vienen en el mismo color al igual que la pinza de silicona. ¿Ok? Pues bueno, vamos a iniciar con nuestra clase tomando lo que es nuestro alambre calibre 18 por acá que traemos y vamos a iniciar con lo que es la estructura circular de nuestros aretes. ¿Ok? Vamos a utilizar para eso lo que es nuestro mandril escalonado, forma redonda. Igual, si tenemos alguna forma tipo gota, no sé, cuadradito, ovalado, este, podemos estar dándole forma a nuestro diseño, la que queramos. ¿Ok? No, no pasa nada, siempre y cuando llevemos el mismo proceso y el mismo resultado. ¿Ok? Sí, están bien padres las pinzas, son color verde, verde olivo, que combinan perfectamente con lo que es nuestro alambre, este, de la marca Designs, que hace poquito acaba de lanzar, ¿verdad? Entonces, por allá pueden encontrar lo que es las pinzas en este tono. Vamos a tomar nuestro alambre calibre 18 y vamos a tomar lo que es, podemos hacer cualquier tipo de medida de círculos, este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, la medida número 7. ¿Ok? Voy a tratar de darle vuelta a lo que es mi circulito. Aquí, muy importante, antes de dar la vuelta, se me ha pasado, es que en la punta de mi alambre, tome con mi pinza mandril 6 en 1, con la medida número 2 o con la medida número 1, cual sea el caso, ¿ok? Podemos usar la medida número 2 y vamos a dar una vueltecita, antes de dar la forma circular, ¿ok? De esta manera. Tomo ahora sí lo que es la base de mandril escalonado, forma redonda y doy la forma circular, ¿ok? Muy importante, que completemos lo que es el círculo, tal cual la forma dejemos lo que son, algunos que serán 2 a 3 centímetros libres para manipulación de lo que es el recubrimiento que tengo que dar a continuación ¿Ok? Sacamos lo que es nuestra base circular abrimos un poquito, sin deformar nuestro círculo, muy importante y vamos a tomar lo que es nuestro alambre calibre 26 o tal vez 28, lo que tengamos a la mano yo por acá tengo un 26 ¿para qué un 26? para darle más volumen a lo que es la estructura del círculo de nuestros aretes, ¿ok? ¿Podemos usar calibre 28? Sí, claro que sí, podemos usar también lo que es el calibre 28 sin ningún problema Hola, ¿qué tal? Suced Durazo, muy buenas tardes Jenny Sánchez, buenas tardes ¿Qué tal? Se me ha pasado preguntarles antes de continuar si se ve y se escucha bien la transmisión en vivo ¿Ok? Por favor, ahí alguien que nos apoye con esa información vamos a empezar a dar vueltecitas y darle el recubrimiento sabemos que son tramos pequeños para que lo que es el acabado del recubrimiento vaya quedando perfecto entonces vamos dándole vueltecitas aquí al recubrimiento directamente trabajando sobre la base calibre 18 ¿Ok? Se ve bien, se escucha bien todo bien, perfecto muchas gracias por su apoyo y algo en lo que también nos pueden estar apoyando lo que son a los maestros y a los grupos es que cuando algún maestro esté dictando tutorial en vivo podamos compartir en los diferentes grupos de bisutería ya que cada uno de ellos comparte la misma visión que es el compartir el conocimiento entonces creo que no hay ningún problema en que los grupos nos apoyemos de esta forma igual también apoyamos a lo que son nuestras compañeras nuevas que van iniciando en este bonito arte del alambrismo para que puedan aprender al igual que nosotros entonces nos apoyan mucho compartiendo el tutorial en los diferentes grupos igual tenemos algunas preguntas de que tal vez no tenemos el botoncito de compartir aquí dentro del grupo del lado derecho en la parte superior en la esquinita aquí arriba hay un apartado de tres puntitos ahí le aplanamos y le damos copiar nos dirigimos al grupo que queremos pegar esta información y le damos pegar y publicar y sería todo ok vamos dando recubrimiento poco a poquito nos vamos a tardar un ratito aquí con el recubrimiento ok bueno entonces recuerden que nos debemos poner las pilas a estar pues elaborando las tareas verdad entonces ya saben muy bien casi siempre cuando hay dinámicas dentro del grupo de la muestra Tere pues tenemos sorpresas entonces yo le recomiendo que haga sus tareas que haga sus tareas voy a deformar un poquito más el círculo no me pasa nada para poder bajar con mucho cuidado lo que es el recubrimiento y trabajar un poquito más rápido ¿sale? entonces aquí continuamos entonces apóyenos por favor compartiendo el tutorial hola María Royo buenas tardes gracias maestra Ani compartido muchas gracias Yasmin Tenorio un gusto hola Martina ¿qué tal? muy buenas tardes si no se preocupe aquí una vez que termine el tutorial en automático queda guardado dentro de lo que es el grupo ya no quiere no quiere hoy cooperar muy bien el alambre bueno aquí despacito este les decía que una vez que queda concluido el tutorial en vivo queda guardado dentro de aquí del grupo y podemos estarlo viendo más de rato y en la noche que estemos pues más relajados y tenemos tiempo de ponernos a trabajar podemos poner el tutorial y empezar a armar nuestra pieza hola ¿qué tal? la mitad Calderón muy buenas tardes un gusto voy a enderezar un poquito más porque este alambre se portó muy mal hoy por acá voy a tomar lo que es una pinza de corte fino ok y voy a cortar poquito aquí ok para que quede más pegadito de esta manera ok trato de empujar todo lo que es mi recubrimiento para que quede sumamente tupido de recubrimiento nuestro base circular ok continuamos con el recubrimiento tramos pequeños y empujamos hacia abajo ok de esta manera vamos a obtener un mejor acabado en nuestro trabajo muchas gracias a todas las compañeras que nos están apoyando en compartir el tutorial para que más personas puedan estar participando en esta dinámica verdad muy muy importante que estemos al pendiente de lo que nos va a estar informando la administración del grupo para poder estar cumpliendo con lo que nos pidan verdad para poder participar en la dinámica ok entonces vamos a ponernos las pilas porque sabemos que siempre nos sorprenden aquí en el grupo de la maestra Tere Cruz ok vuelvo a dar la forma de mi circulito yo por acá veo que me pasé poquito pues se lo quitamos ok lo quitamos despacito muy despacito que quede sumamente justo a lo que es la forma del círculo ok ahí está voy a cortar por acá mi sobrante ok igual por acá dejando unos 5 centímetros libres tal vez esto con la finalidad de abrazarnos un poquito aquí sobre nuestro otro extremo ok lo más que podamos juntarlo ok podemos apoyarnos de una pinza plana para estirar el alambre y de esta manera abrazarnos ok y apoyar lo que es esta sección para que no se abra ok como vayamos avanzando en el trabajo vamos juntando un poco más los extremos ok de esta manera va quedando ya la base de nuestro proyecto déjenme leer por acá los comentarios que tal buenas tardes diseños Galean Gusto Sandra Luz Andrea señora Alejandra González Marjorie Annie Vásquez muy buenas tardes que vamos a hacer a continuación vamos a trabajar con lo que es nuestro alambre calibre 20 que traemos acá ok que por acá trae un rollo ya abierto entonces pues hay que trabajar con lo que tengamos a ver tomo nuevamente mi piensa mandril 6 en 1 retiro lo que no vamos a estar ocupando y vamos a iniciar con lo que es una filigrama sencilla con la medida número 2 podemos usar medida 1 o medida número 2 sin problema ok inicio con el primer círculo iniciamos con el segundo y este segundo paso por la parte de arriba muy importante que el tercer círculo pase por la parte de abajo para que de esta manera se vaya pues acomodando a un solo nivel la filigrama y no sea una filigrama empalmada ok entonces de esta manera vamos generando esta filigrama sencilla muy básica con nuestra pinza mandril 6 en 1 muy importante para que nos salga todos los círculos del mismo tamaño esta pinza la podemos encontrar directamente con nuestra proveedora confiable de la marca iScience la maestra Tere Cruz tomo la pinza de silicona y podemos ir aplanando un poquito los circulitos para que vayan en un mismo nivel ok entonces aquí vamos a ir jugando con las vueltecitas vamos nosotros analizando para que dirección va la vuelta si va para la parte de arriba o para la parte de abajo y vamos acomodando cada uno de los círculos ok de esta manera si se dan cuenta ya se va acomodando entonces quedamos podemos hacer un círculo más pequeño para trabajar menos si podemos hacer un círculo más pequeño que el que yo acabo de hacer acá de ejemplo ¿por qué? porque pues tenemos diferentes tipos de clientas a la que le gustan los maxi aretes a la que le gustan los mini aretes y etc entonces podemos trabajar este proyecto en diferentes tamaños ok continuamos trabajando con nuestro alambre calibre 20 la filigrama de nuestros aretes hola que tal Norma muy buenas tardes un gusto hola hola Adam Martínez y todas las compañeras que se van conectando por acá en la transmisión por ejemplo aquí yo cambié el tamaño de los circulitos de la filigrana en el que traigo estoy trabajando unos círculos más pequeñitos si se dan cuenta hola Dalia López buenas tardes entonces podemos ir haciendo variaciones de tamaños ¿verdad? ir jugando con lo que son las formas para ir dando este para dar otra creación ¿verdad? diferente a lo que nos están enseñando pero con el mismo método de armado solamente cambiando los tamaños entonces vamos trabajando ¿y cuánto ocupo? ¿cuánto ocupo de filigrama? totalmente lo que nos vaya a pedir lo que es este circulito ¿ok? todo todo el circulito toda su orilla es lo que ocupamos de filigrana por aquí todavía nos faltan como unos dos centímetros más entonces pues hay que irlo agregando y está sumamente rápido está sumamente rápido esta filigrana y es muy sencilla no es un diseño que no podamos ejecutar ¿verdad? entonces por acá este no quise traer un diseño sumamente difícil para que puedan estar participando en la dinámica y tengan más oportunidad ¿verdad? entonces aparte también pues es un diseño perdón pues vendible también muy importante que necesitamos ingresos entonces necesitamos diseños rápidos y que sean vendibles también ya que ya están próximas las ventas navideñas ya casi aunque ya tenemos que estar armando y armando para lo que son nuestras ventas y no nos este nos caiga encima el tiempo ¿verdad? hola hola Karina Cruz buenas tardes entonces vuelvo a checar cuánto llevo de avance corta la orillita ¿sabes qué? pues ya aquí dice que ya termino ya completo pero no confío tanto así que mejor hago otros dos tres circulitos ¿verdad? no hay que confiarnos hola ¿qué tal? maestra Irene Mora muy buenas tardes ¿qué tal? Leti Celeste aquí continuamos y ejecuto uno más y ya hay que meterle el factor miedo y listo hola ¿qué tal? señora Fidela muy buenas tardes un gusto entonces pues hay que ponernos guapas guapos en estar haciendo las tareas porque pues habrá sorpresas ¿ok? vamos a tomar nuevamente nuestra pinza de silicona para ir aplanando lo que son los circulitos y quede muy bien el trabajo muy bien definido ahí vamos ya quedó ok aquí a continuación vamos a iniciar con lo que es nuestro no voy a colocar este todavía ok vamos a colocar lo que es o a trabajar lo que son los cristales del centro con nuestro alambre calibre 28 déjenme lo busco por acá acá está vamos a cortar un tramito que serán unos 40 centímetros para poder trabajar libremente y no dañar el alambre verdad no cortemos tanto alambre para no dañar con el tejido que vamos a desempeñar a continuación ok entonces si nos llega a faltar más alambre pues le vamos agregando más alambritos sin ningún problema buenas tardes Alamea y Luz Mary bueno aquí tenemos que sujetarnos de donde podamos ok de donde podamos dos tres vueltas para sujetarnos ya que el recubrimiento nos apoya demasiado en este sujetarnos perfectamente ok ya nos hemos sujetado vamos a tomar lo que son nuestros cristales checamos que cristal nos puede gustar un poquito más mmm cual escogerían ustedes compañeras con color pobrecito este verdad se ve bonito en un tono del alambre vamos a tomar este ok estos cristales los encuentran con la maestra Tere Cruz directamente hola que tal Oneida buenas tardes un gusto Rita y la señora Laura Ramírez muy buenas tardes abrimos nuestra tirita de cristales y vamos a iniciar con la colocación ok estiro mi alambre para encontrar lo que es la punta de mi alambrito e ir colocando cristal por cristal es uno por uno bajamos el cristalito y si se dan cuenta mi alambre está por la parte de enfrente entonces cruzo hacia la parte de atrás perfecto y coloco de esta manera ok y doy una vueltecita sencilla ok así de esta manera estoy aquí también este reforzando lo que es la unión de los dos extremos vuelvo a estirar mi alambre y vamos a ir jugando con estos cristalitos con su colocación nuevamente hacia la parte de atrás giro me abrazo nuevamente y paso hacia el frente lo que es muy importante de no dejar los cristales tan tan pegados para tener espacio en donde se puedan ir colocando la segunda hilera ya que la segunda hilera va colocada entre el medio de cada dos cristales hacia atrás habíamos visto un diseño de unas arracaditas con este tipo de tejido entonces quien ya practicó esas arracadas pues ya lleva un avance muy grande porque ya tiene la práctica y va a terminar un poquito más rápido su trabajo entonces hay que ponernos las filas para que estar atentas y atentos a lo que nos vayan a decir aquí dentro del grupo de lo que va a estar pidiendo la dinámica entonces hay que tener ahí las tareas a la mano hola que tal Irene Flores muy buenas tardes vamos colocando los siguientes cristales se nos enredó por acá la alambre entre el celular listo ya ya se pudo ya se pudo hola que tal YuGis buenas tardes vamos colocando nuestros cristalitos y estamos trabajando con nuestro alambre color bronce vintage de nuestra marca preferida DesignSwide ok hola hola que tal Juanita buenas tardes entonces vamos apoyándonos con nuestros deditos vamos acomodando los cristalitos y vamos avanzando rápidamente ok después de la primera hilera o línea este ya la segunda se va más rápido y se va llenando mucho más rápido también continuamos estamos trabajando con nuestro alambre calibre 28 con la colocación de pedrería ok aquí la tarea es rellenar lo que es toda esta base circular de lo que es esta sección ok continuamos aquí muy importante que quede encajado perfectamente el alambre entre el recubrimiento y no se note tanto ok ya ni me acuerdo en que grupo pero este está en mi canal de youtube es el penúltimo tutorial subido a mi canal de youtube entonces es más fácil ahí los encuentra todos directamente todos mis tutoriales también este será subido el día de mañana a lo que es mi canal de youtube entonces por allá también puede encontrar todos mis tutoriales corto aquí este sobrante ya para que no me no me estorbe no tienen que ser sin tienen que ser tal cual el diseño dictado ese ya si es un tema este que siempre se les menciona que no podemos cambiar el diseño pues al menos este por ejemplo en el mío pues podemos hacerlo ovalado podemos hacerlo tipo gota pero va a ser el mismo trabajo ok va a ser el mismo trabajo solamente cambia la forma a tipo gota este no se pero si hay que replicar los los trabajos no lo hicimos fabricamos nosotros el aro nosotros fabricamos primero el aro le dimos el recubrimiento verdad y luego ya iniciamos con la colocación de los cristalitos ahorita una vez que concluya lo que es el tutorial en vivo en automático aquí va a quedar grabado podemos volverlo a ver este para poder este armar el diseño entonces muy 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 importante de que se pongan las pilas compañeras ya saben que el grupo de la maestra Tere siempre da sorpresas entonces ya les adelanto que se pusieran guapas y guapos en hacer y entregar las tareas como nos las vaya a pedir tal vez Juanita verdad se va a publicar alguien de la administración va a estar publicando por allá lo que son las bases de la dinámica para que estén muy atentas así es así es podemos cambiar el color del diseño cambiaron la piedrita verdad no este no vayamos a hacer lo que no sean los aretes y me vayan a entregar otros aretes de otra clase pues no verdad tiene que ser los aretes que estamos viendo obviamente va a variar lo que son los tonos este los cristales bueno yo este ya ya eso depende de las bases que pongan verdad yo no sé este yo no sé ya depende de lo que les vayan a pedir este lo más probable es que si pidan algún video para poder compartir tal vez aquí en facebook y en instagram verdad este lo más probable es que si lo más probable es que si carina por acá nos comenta Dalia que ya se publicaron las bases en el grupo entonces ahí en comunicados este váyanse a ese apartado de comunicados y chequen las bases compañeras chequen las bases para que para que se pongan buzos caperuzas este y no les vayan a ganar perfecto igual este tutorial también lo encontramos ahí en destacados ahorita una vez que lo terminemos va a quedar aquí guardado igual para las compañeras de de youtube este les acabo de mencionar a un inicio como se llama el grupo de la maestra tere aquí en facebook para que me lo teclean y busquen el grupo verdad igual tal vez puede estar compartiendo aquí en lo que es la descripción del video aquí abajito este lo que es la liga directa a lo que es el grupo de la maestra tere ok para que se agreguen y también puedan participar verdad agreguense al grupo y puedan participar nuestras compañeras que van a estar viendo este tutorial por la plataforma de youtube entonces estamos trabajando con el color bronce vintage verdad de la marca preferida designs white el cual podemos encontrar en muchos calibres desde el 18 hasta el calibre 30 por acá comenta el ene flores muy bonito color si está muy bonito le quedó el tono verdad le quedó el tono a lo que son los cristales perfectos igual si usted va a ser pedido con la maestra tere la maestra tere tiene estos cristales de este tono salió volando la pieza regresó continuamos seguimos colocando los cristales por favor por nuestras compañeras que se van conectando nos apoyan compartiendo el tutorial en los diferentes grupos de bisutería para poder llegar a más personas y también puedan aprender al igual que nosotros ok esa es una forma de apoyar tanto a nuestras compañeras que van aprendiendo y totalmente también a los maestros para que más alumnos puedan conocer su trabajo aquí les tiré de más y se salió el resortito ahorita lo arreglamos vamos a arreglarlo como lo voy a arreglar pues hay que cortar aquí vamos a cortar no pasa nada voy a cortar también esta sección del cristal y ahorita lo damos un remate en esa parte son accidentes que llegan a pasar que no queremos que pasen pero pasan y como lo solucionamos de esta manera es importante a veces saber cómo solucionar un problema no pasa nada ok quitamos trato de empujar hacia atrás ahorita ocultamos estos alambritos aplanándolos bien pongo el siguiente cristal lo acomodo aquí trato de dar una segunda vuelta como remate de apoyo y trato de cuidarlo con nuestros deditos ok voy a tomar mi alambre y lo voy a cruzar por esta parte para tratar de llevarlo hacia la parte de atrás ok trato de estirar pero no tan fuerte ok porque si no voy a hacer que se salga el cristal ok ahí ya se acomodó paso hacia el frente del alambre y si se dan cuenta yo ya me subí a lo que es la parte de aquí de arriba del cristal lo cual es muy importante porque aquí inicia la segunda línea de cristales llegando tarde no se preocupe señora Josefina entonces tomo aquí mi cristalito ok lo acomodamos aquí en medio de los dos cristalitos y voy tomando la punta ok voy a cruzar un alambre por esta parte con cuidado de no dañar el polímero de mi alambre y no estirar tan fuerte también no estiré tan fuerte solamente acomodarlo con nuestros deditos el cristal pasar hacia el frente nuevamente nuestro alambre es como el tejido vikingo pero con los cristalitos ok haga de cuenta hola que tal maestra Liliana Galván un gusto este Mali Medrano un gusto entonces vamos colocando todos nuestros cristalitos tratando de irlo acomodando ok ya saben que vamos a colocar el alambre por la pieza de abajo ok estiro suavemente acomodo con mis deditos y acomodo ok hacia el frente nuevamente y vamos colocando el relleno de los cristales aquí tenemos aquí tenemos que ir tomando decisiones también si coloco hasta acá el cristal verdad como son curvas se va disminuyendo la cantidad de cristales también entonces vamos viendo de qué manera es mejor acomodar los cristales en donde se acomoda el cristalito es ahí vamos agarrando más cristales hola buenas tardes margerite un gusto entonces vamos avanzando estiro suavemente paso al frente y coloco el siguiente cristal coloco el siguiente cristal suave para no dañar nuestro polímero ok acomodo aquí sería aquí en medio pero se acomoda más a la siguiente a la siguiente piedrita entonces ahí se acomoda acomodamos hola qué tal gunbrake buenas tardes así que alguna pregunta alguna duda que tengamos compañeras vamos todas bien todos bien todas y todos todo perfecto todo pulgar arriba arriba buenas tardes señora nanocorpus un gusto entonces también aprovecho verdad para hacerles la cordial invitación a lo que es mi próximo sumamente curso express verdad fue lanzado hace algunos días y ya estamos próximos a iniciar este vamos a estar trabajando con lo que son cuatro diseños por allá en el curso express este por un costo simbólico de 100 pesos mexicanos o 8 dólares para el extranjero pagando vía paypal o western igual para los que son de aquí de mexico este pagando por transferencia o eso se puede también sin ningún problema iniciamos cuando iniciamos el día 3 de octubre estamos iniciando lo que es mi curso número 8 express ya gracias a dios llevamos en el número 8 nos express totalmente un éxito ese formato de los cursos express en esta ocasión vamos a trabajar cuatro diseños este número de alambre que estoy trabajando es 28 y la base es calibre 18 ok el recubrimiento es con calibre 26 el tejido con 28 y la base es 18 hola buenas tardes a ver un gusto si vamos a acercar un poquito a la pantalla no les no les prometo hacer zoom porque he tenido problemas con la cámara de facebook cuando hago zoom se congela la cámara y ya no se le quita el zoom a ver ahí acomodamos el cristalito metemos el alambre por esta parte ok ahí se ve estiramos suavemente y pasamos al frente ok déjenme ver si puedo poner el flash ahí está a ver es que se miraba medio el color es medio oscuro entonces como que no como que hacemos viscos ¿verdad? para donde va el alambre ok esta sería aquí pero no se acomoda perfectamente en esta parte entonces brinco hacia este otro extremo en medio de estas dos el alambre va a cruzar por aquí siempre cruza así ok por las piedritas de abajo estiro suavemente acomodo primero y estiro muy levemente para no estirar el trabajo demasiado ok una disculpa por el aspecto de mis deditos pero es el precio que pago por trabajar con mucho alambre entonces dejamos así la luz o la quitamos ¿qué opinan? hola ¿qué tal? maestra Mari Carmen Pérez un gusto entonces aquí con cuidado que alambre tan berrinchudo esta parte así con la luz está perfecto ok y si se dan cuenta pues ya terminé toda la segunda hilera entonces tomo mi alambre y lo que voy a hacer es amarrar en la última vuelta aquí en la última piedrita mejor dicho para direccionar mi alambre ahora hacia la parte de arriba ahí se hizo el nudito ok entonces así con el flash con el flash prendido la lucecita está bien nunca lo pongo porque pienso que no les va que se va a ver mal los cristalitos son de 2 milímetros si de 2 a 3 milímetros más o menos ok es la medida entonces aquí ya coloque mi piedrita aquí en medio de estas dos y me agarro en este extremo ok lo mismo que estaba aplicando con la primera hilera ahora la aplico con la segunda hilera ok aquí alambre de nada es un gusto igual si tenemos alguna duda con mucho gusto para eso estamos estiro suavemente una vez que esté acomodado el cristal ok paso hacia el frente nuevamente ok vamos acomodando estiro mi alambre coloco el siguiente cristalito veo en que parte se acomoda mejor el cristalito para el llenado y estiro ok suavecito hola muy buenas tardes señora Paula Rodríguez un gusto muchas gracias amiguita 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 coloco el que sigue que pena con el aspecto de mis deditos o eso nunca me acerco tanto a ver ahí va aquí tengan cuidado ok acomoden primero si se mueve así como me paso a mi regresen con el el último cristalito que se deformó y lo aplastan con sus deditos y ahora si estiran ok miren ahí quedó con los mismos deditos hacen esto y se acomoda seguimos aplanando la base con calibre 18 muchas gracias Laura este el recubrimiento calibre 26 y nuestro tejido con calibre 28 ok me paso hasta este otro extremo es de ir decidiendo aquí verdad donde se acomoda el cristal paso al frente estiro suavemente con los deditos acuérdense aplanando y estiro de esta manera hola que tal señora Marta cenicero es un gusto más cristales siguiente cristalito muchas mil disculpas pero se me van subiendo todos los comentarios no es que no les quiera responder este igual si nos apoyan como la señora Laura que nos apoyó ahorita este igual nos podemos estar apoyando mutuamente estiro suavecito hola que tal Alejandra Pérez buenas tardes buenas tardes Patricia Celis Vargas un gusto vamos acomodando los cristalitos ahí van acomodándose tratar de que se vaya rellenando bien buenas tardes Marta González Yolanda del Muro muchas gracias por estar acá vamos aplicando el mismo criterio en esta tercera hilera de cristales se va aplicando el mismo criterio acomodamos el cristalito hola que tal señora Josefa Ana Josefa acá un gusto suavecito el cristalito que sigue alambre hacia el frente estiro suavecito si en cualquier color en cualquier color de alambre ¿verdad? solamente respetando el diseño como lo comentamos hace un momento cómodo cristal hola hola Alba Ruiz buenas tardes de nada señora Marta González un gusto hola que tal Zenit García muchas gracias por estar acá a ver aquí ¿para dónde nos vamos? me corresponde a este aquí aquí voy a hacer la excepción más hacia acá más pegado porque aquí me lo piden ok entonces aquí ya tenemos el alambre que va a continuar en la parte de arriba ok entonces vamos rellenando cristalitos mismo criterio con el alambre hacia el frente estiro cristal que sigue cómodo 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 esos penny ítos gló la está y es la m d Es que lo que es el alambre nos reseca mucho las manos, los deditos, nos reseca las manitas y pues no me puedo poner crema en las manos porque si no no podría trabajar bien con el alambre. Continuamos. Esta es feita. Miren ya se va rellenando todo lo que es el área del círculo. Si nos podemos crema en la noche, cuando no damos clase. Continuamos. Paso hacia el frente del alambre. Lo voy a acomodar en esta parte de aquí porque aquí encaja perfectamente el cristal. Esta parte. Aquí. Así. Miren ahí se colocó. Estiramos. Suavecito. Si. Como vamos avanzando en el tutorial se va resecando las manos. Así es. Así es. Y así no nos ponemos filtro en el tutorial. A ver. Es mi caso que no le puse filtro. Se me olvidó. Y continuamos. Hola. Estiramos. Estiramos suavemente. Estiramos suavemente. Voy acomodando los cristalitos. El que sigue. Aquí. Se acomoda en esta parte. Hacia el frente. Si. Es como un atrapasueño con. Atrapasueños con cristalitos. Así es. Ehh. Usa aceite de almendras seco. Así tengo. Así tengo. Y si me pongo. Me he puesto de todo. Pero. Es que trabajamos en exceso. Con el alambre. Miren. Si se da cuenta. Aquí ya se me empezó a hacer una. Una. Donde se va encajando el. El alambre. Miren. Miren. Ahí se abre la piel. Está abierta. Se va acostumbrando a uno. Aquí. También. Como damos. Y. Si se da en cuanto. Pues ya rellenamos. Solamente. Pues hay que. Este. Darle. Como que. Una costura. A los extremos. Para que no se abra del centro. Entonces. Vamos buscando. Por donde pasar el alambre. Para ir cerrando. Ese. Espacio. Del centro. Si. Se nos va rasgando la piel. Así es. Y. Si. Si. Cortan los alambres. Van cortando la piel. Aquí. Doy un. Remate. Sencillo. Y. Corto. Y. Ya quedo. Ya quedo. El relleno. De nuestro circulito. Y. Que sigue aquí a continuación. Aplanamos. Aplanamos. Y. Tomamos más alambre calibre 28. Ok. Otros 30 centímetros. Más o menos. 35. 40. 50. No. 30 centímetros. Está bien. Sufrimos mucho. Es que trabajamos mucho el alambre. Trabajamos mucho. Se nos van maltratando demasiado. Pero es exceso de trabajo. Por acá vamos a tomar. Este. Nuestro alambre calibre 28. Y. Vamos a. Hacer una. Formita. Con nuestra. Pinza mandresis en 1. Ok. Con la medida. Déjenme les digo. Con la. 4. Ok. Espérenme. Que empecé mal. Ok. Vamos a hacer lo que es esta medida. Esta pieza. Ok. Y vamos a cortar lo que son. Unos. Que serán. Unos 12 centímetros. A ver. Por acá. Vale. Espérenme. Los 12. Acá está mi reglista. Están cortados en el 12. Este cortar. Ya está aquí. corto. Saco el centro. Hay que sacar el centro. Del 12. Ok. Tomo la pinza mandrel 6 en 1 Con la mida número 4 Y lo coloco en el centro Hago un cruce Ok De esta manera Y tomo el otro extremo Ok Tomo un extremo Repito el mismo procedimiento Ok Que quede bonito Hago un corte aquí al ras Ahí estamos Tomo el otro extremo Y la pinza mandrel 6 en 1 Nuevamente con la mida número 4 Vamos dándole la forma Del mismo tamaño Ok Corto también el ras Acomodo con mi pinza de silicona Aquí me doy cuenta que hay que cortarlo un poquito Una pestañita aquí Acomodo A plano Y ya quedó la piecita Ok Que ocupa Esta piececita Hay que acomodarla En esta parte Al centro Ok Con que Con nuestro alambre calibre 28 también Que cortamos hace un momento Ok Voy a A ojo Sacar lo que es el centro Más o menos Pero antes de sacar el centro Bueno aquí es donde me tengo que colocar primero Doy una vueltecita Perdón Otra vez Saco donde debe de ir el alambre Es aquí Dejo una pestañita De unos 2 centímetros Para el agarre de mis deditos Por la parte de atrás Estiro el alambre Y coloco Lo que es la pieza Ok Ahora si Tratando de que quede al centro Tratando de que quede al centro Estiro Y damos unos 2 o 3 vueltas Ya no se doble tanto el alambre Se acomode Se acomode Damos la última vueltecita Estiramos Vamos a cortar el alambre Que es el sobrante Por la parte de atrás Y me paso hasta este extremo Ok Le voy a dar otra vueltecita Ok Ahí ya quedó Esta sección Colocada Tomo lo que es Si no se preocupen Señora Laura Ramírez Es sin problema Tomo esta pieza Y vamos a ver Hasta donde va a llegar Que es hasta aquí Perfecto Aquí lo corto Esto ya le habíamos hecho Un inicio Tomo la punta de mi alambre Ok Ok Y coloca la pieza Vamos A colocarla No se deja el alambre Con cuidado Cuidado Con cuidado En esta ocasión Agarro el primer círculo Paso al centro Entre los dos círculos Y voy agarrando En medio de cada dos círculos Ok Estiro Paso al otro medio Estiro Hola maestra telecruz Buenas tardes Un gusto Medio círculo Entre cada medio círculo Y los vamos Costurando Se enredó Listo Aquí voy a cortar Al ras Vamos Estirando Bien Vamos 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 y lo que voy a hacer aquí es pasar mi alambrito hacia este círculo que ya está colocado y dar unas vueltecitas sobre él voy a regresarme y vamos colocando una piedrita ok hola lety hinojosa buenas tardes y voy colocando piedrita tras piedrita ok de esta manera una piedrita una vueltecita aquí avanzo hacia el otro extremo ponemos más piedritas más piedritas ahí está coloco la que sigue una vueltecita y otra vueltecita ok acomodo aquí al centro y mi otro extremo a la lateral coloco la piedrita y voy repitiendo el mismo procedimiento ok se va repitiendo el mismo procedimiento solamente la decoración esto ya perdonen le metimos un golpe al pobre celular hola qué tal chery qué tal buenas tardes hola qué tal 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 Esperamos un poquito y colocamos esta última piedrita aquí. Ok. En esta ocasión vamos a abrazar lo que es esta parte de estos dos por abajo. Espero que se vaya acomodando. Dos vueltas y la tercera por el circulito solamente. Tiro hacia arriba y corto aquí. Ok. Ahí quedó esta sección. Que si a continuación igual, más alambre calibre 28. Más alambrito. Y también tenemos que abrazar aquí. Ok. Esta sección. Este extremo. Hola. ¿Qué tal? Elsa. Buenas tardes. Un gusto. Hola Leti. ¿Ese color es negro metálico verdad? No. Este es color bronce. Es bronce. Así es. Es color bronce. No, es que es con la luz a lo mejor. No sé. A ver. Ahí. Ya se ve mejor el color. Estiramos. Hay que darle sus tres vueltas también. Es del mismo tono que nuestro alambre bronce vintage que estamos usando. Es del mismo tono. Vamos a acomodar bien. Tiramos este sobrante. Ok. Tomamos nuevamente nuestra filigrana. Que traemos por acá. Y tomamos el primer círculo también. Vamos a voltearlo. Estiramos. Estiramos. Y pasamos al centro del. De. En medio de cada dos círculos. Ok. Ahora sí. Vamos costurando. La filigrana. Estiramos. 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 Eres. Estiramos. 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 Vamos a acomodar los circulitos un poquito más pegados, un poquito, y cortamos, está haciendo un poquito más pegado para que alcanzara a colocarse todos los círculos, perfectamente. Algo muy bien detallado, pues de esto no sabría decirle el costo todavía, no he vendido los restos. Es que depende totalmente del cliente que tengamos. Totalmente depende del cliente siempre. Aquí acomodamos, y rematamos este circulito, con cuidado. Ok. Trato de subir. A regreso. Y continuamos aquí. Bueno, aquí, ¿por qué se tomó mitad? Porque, si se dan cuenta, al centro se puso esta pieza. Ok. Al centro se puso esta pieza. Entonces, aquí, para que sea la argolla, y tuviera agarre, en la punta de esta argolla, de esta estructura, así sobre el círculo, al centro del mismo tamaño de la filigrana. Entonces, ahí se va ocultando la filigrana, con este círculo, y va teniendo agarre. Igual, si podemos desempeñar de otra manera, que batallemos menos, siempre y cuando tengamos el mismo resultado, pues no hay problema, ¿verdad? Que mostremos el trabajo, tal cual lo estamos mostrando acá, siempre y cuando quede igualito. ¿Sale? Entonces, es muy importante también ir viendo de qué manera poder hacer de otra manera, mejor dicho, el diseño, ¿verdad? Es muy importante también el tener otras ideas. Pero esa es la razón de por qué se hizo mitad y mitad. Aquí continuamos subiendo. Estiro. Y coloco el siguiente cristalito. Ok. Colocamos. Hola, ¿qué tal? Rosa Contreras, buenas tardes. La base es calibre 18, así es. Los cristales son de 2 a 3 milímetros, 2 milímetros, más o menos. Ok. Vamos aquí. Hola, ¿qué tal? María Esther, buenas tardes. Bueno, aquí me equivoqué. Porque si el alambre está por la parte de enfrente, el agarre es por la parte de atrás, para que la pieza del cristal se vaya colocando cruzada y no se mueva en ninguna ocasión. De nada, una ida. Aquí doy una vuelta y la segunda aquí, para colocarme al extremo del circulito y colocar el siguiente cristal. Pero bueno, es una vuelta que queda por enfrente, es por atrás, es una y la segunda es la colocación. Y listo. Colocación del cristal. Algo y otro. Y listo. Igual también podría ser hacer solamente la forma de, pero van a batallar más. la forma solamente del círculo como una argollota sin este circulito darle el recubrimiento pero vamos a batallar porque de los dos extremos se va a estar saliendo el recubrimiento entonces como que este circulito de aquí de la misma estructura del círculo funciona como tope para el recubrimiento y podrían hacer toda la filigrana corrida en una sola pieza pero batallarían un poquito más aquí continuamos dice Amelia Echeverría ese color del hambre me encanta pero tendré que esperar acá haré que me avise de descuentos Eric Designs aquí continuamos uno y la que sigue es la colocación del cristal uno y la que sigue es colocación uno y colocamos el cristal en la que sigue uno y el que sigue es colocación del cristal y el que sigue es colocación del cristal de los cristal o el círculo más pequeñito como lo dice yo acá se lo quiero hacer un poquito más grande coloco el ultimo cristalito listo y abrazamos los dos extremos hola elisa buenas tardes marie covdino ah es que estoy en estados unidos si esta perfecto que los encargue por alla mas rapido verdad y por ultimo dimos dos vueltas para tomar lo que es este el extremo con la filigrana de circulitos dos vueltas y finalizo con una vuelta a lo que es esta pieza y otra vueltecita para lo que es el corte ya y listo corto el sobrante por la parte de atras perfecto acomodamos moldeamos 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 y ya nos quedo la pieza que sigue bueno sigue trabajar con lo que es nuestro alambre calibre puede ser calibre 20 calibre 18 cualquiera de los dos para hacer el ganchito nuestra pieza madrid 6 en 1 con la primer medida elaboramos el ganchito de esta manera una vueltecita colocamos la ultima medida así damos vuelta hasta donde topa y de esta manera ahora con la ultima medida hago como que la curva el ganchito corto tomo alguna pinza plana giro dobro hacia atras acomodo bien abro y listo ok ocupo otra vez calibre 18 nuestra pinza 6 en 1 para elaborar lo que es la arbollita pinza de corte fino aquí tenemos la arbollita abrimos la arbollita y coloco aquí cerramos la arbolla y listo ok ya quedaron nuestros aretes estos quedaron un poquito más grandes estos los quise hacer más grandecitos pero los podemos hacer más pequeñitos como los que traigo aquí de ejemplo ok y sin ningún problema entonces ya decide usted de qué tamaño quiere hacer los circulitos entre más pequeñitos menos trabajo ¿verdad? este es imaxiarete o miniarete jaja pues bueno fue un gusto estar acá con ustedes en esta tarde estando compartiendo lo poquito que sabemos este póngase las pilas en hacer las tareas este porque pues ya sabe que siempre hay sorpresas acá en el grupo la maestra Tere entonces pues a ponernos guapas y guapos haciendo tareas este tenemos clases desde a partir del día de hoy iniciamos ¿verdad? estemos atentos a las indicaciones dentro del grupo las bases de la perdón de la dinámica ya están puestas aquí en destacados del grupo para que los esté checando obviamente la dinámica es solamente con alambre de la marca DesignSwide entonces es muy importante que no me vaya a estar poniendo por ahí en la dinámica los alambres piratas este porque nos vamos a estar dando cuenta entonces este solamente entran en la dinámica los alambres DesignS este para que lo tome en cuenta ¿verdad? y no sea descalificada sus tareas entonces antes de concluir el tutorial este les hago la cordial invitación a lo que es mi curso express número 8 inicia este 3 de octubre y uno de los diseños que vamos a estar trabajando pues por ahí el flyer ya lo he subido en los grupos es este dije son 4 diseños por el costo de 100 pesos mexicanos o lo que son 8 dólares este para nuestras compañeras del extranjero ¿verdad? entonces vamos a estar trabajando este 4 diseños muy padres en aquel curso express para quien guste información me puede estar mandando mensaje privado pues bueno por mi parte ha sido todo espero que tengan un excelente lunes una excelente tarde y nos estamos viendo en la dinámica hasta pronto y nos vemos en la dinámica y nos vemos en la dinámica